Música Muy buenas a todos chicos y chicas Yo soy Remember Y bueno hoy venimos con otro nuevo tutorial Otro nuevo tutorial de regates Y en esta ocasión más que un regate Bueno si es que es un regate prácticamente Pero bueno es un control orientado Que salimos de él con un regate Como estáis viendo pues super efectivo Y donde podéis ganar Bueno pues un montón de partidos Y meter un montón de goles gracias a este Simple control orientado y digo simple Porque es muy sencillo de hacer Es sencillísimo y fijaros que bien Y que estético queda la verdad es que es un regate Increíble y que vais a poder hacer Repito super sencillo Y además con cualquier jugador Si incluido el portero Una estrella en filigranas Necesitáis para hacer este regate Por eso mismo Bueno pues no añado el número de estrellas ¿Vale? Porque estas es Bueno fijaros ¿No? Que bien se la Se mete el balón por detrás Es como que lo protege ¿Vale? Y la verdad es que salimos muy bien orientados con él Vamos a tener que tener también cuidado ¿Vale? Quizás a priori parece sencillo Porque es sencillo Vuelvo a repetir Pero en ocasiones Nos va a salir bien Y bueno puede Puede generar peligro en contra ¿Vale? Así es que bueno vamos a tener que dominarlo Dominarlo bastante bien Pero bueno ya estáis viendo Que los regates Entonces el regate es espectacular Y además queda súper estético Y súper bonito Bueno Vamos a ver Vamos a ver un par de goles Por ejemplo Este primero ¿Veis? ¿Habéis visto ese control? Bueno ese control es el amago Del que os hablaba ¿Vale? Es un amago Un no look Y luego está este otro ¿No? La ruletita esta Bueno vamos a ver Vamos a ver como se hacen los dos ¿Vale? Primer ejemplo Este ¿No? El amago ¿No? Bueno pues fijaros Aquí paramos la imagen Vamos a pulsar RB o R1 ¿Vale? El derecho Y vamos Vamos a mantenerlo pulsado Mientras Que le damos Hacia donde esté mirando el jugador El jugador siempre va a tener que tener Una posición De cara ¿Vale? De cara al balón Por eso mismo siempre el balón Va a ser O sea el G-Stick de dirección El izquierdo Lo vamos a tener Que tener siempre hacia adelante Hacia adelante quiere decir Hacia donde esté mirando el jugador ¿Vale? Y en este caso Para hacer la ruleta Es lo mismo ¿Vale? Lo único que en vez de hacia adelante O sea en este caso En vez de a la izquierda Sería hacia abajo Que también podría ser hacia arriba Pero en este caso es hacia abajo Para que nos haga esa ruletita Hacia abajo Bueno Ya veis que es muy sencillo ¿Vale? Solamente tenéis que medir los tempos ¿Vale? Vuelvo a repetir Importante Porque Ese mismo Ese mismo botón El RB Os va a servir Para saltar por encima del balón ¿Vale? Para que Quizás cuando el balón va Un poquito fuerte Pues es buena idea Pulsar ese botón RB Sin tocar nada más ¿Vale? Para que Vaya dirigido el balón A otro jugador Que también está cerca En una posición cercana ¿No? Pero bueno Vais a tener que tener en cuenta Que el jugador Va a tener que estar Mirando de cara al jugador No le podéis pasar el balón ¿Veis como está de cara Al balón ¿No? No le podéis pasar Ahora mismo a Ibrahimovic Si le hubiéramos pasado el balón No nos va a poder hacer ese control ¿Vale? Porque va corriendo Y si vas corriendo No te va a salir ¿Vale? A no ser de que vayas corriendo Hacia el balón ¿Vale? Pero si estás de espalda al balón No te va a salir Por lo tanto Tenéis que tener en cuenta De que no es un regate Para enviar a un desmarque ¿Vale? El jugador tiene que estar Siempre mirando Siempre ¿Veis? Como en este caso Va hacia el jugador ¿Veis? Pulsamos RB Y nos sale Ese dejar pasar el balón ¿Por qué? Porque no hemos hecho a tiempo O bueno En otras ocasiones Como esta por ejemplo Porque hemos querido hacerlo así ¿No? Que nos vamos también del rival Sin pulsar nada más Bueno son tres opciones De 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 control orientado ¿No? Aquí por ejemplo Nos salía mal ¿Vale? Y aquí nos sale mal otra vez ¿Vale? Porque el jugador No está mirando el balón ¿Veis? No estaba mirando el balón Y entonces Pues nos Nos genera esa Ese robo de balón en contra Y es Es lo que Con lo que tenéis que tener cuidado Mucho cuidado ¿Vale? El jugador Siempre Mirando al jugador ¿Cuándo es bueno hacerlo? ¿Cuándo lo recomiendo hacer yo? Cuando Bueno pues cuando el Cuando el delantero centro Cuando nuestro delantero centro El equipo rival Está Muy metido dentro del área Y el delantero centro Está Bastante estático Entonces Le hacemos ese control Ese Ese pase al delantero Y con el control orientado Yo haría la ruletita esta ¿Vale? O sea Izquierda o derecha Dependiendo de hacia donde queráis salir Y hacia donde esté mirando el jugador Por supuesto ¿No? Pero que sería eso ¿No? Arriba o abajo Normalmente suele ser así Arriba o abajo ¿Vale? Dependiendo de para Donde vosotros queráis Que vaya dirigido el balón Ya digo chavales Un regate Súper efectivo Y Y súper bonito Además Me parece Me parece que queda precioso Es espectacular Y bueno Nada más chavales Espero que os haya gustado ¿Vale? Que os haya servido Sobre todo Como digo siempre ¿Vale? Que os sirva Porque si no sirve Pues es tontería ¿No? Aprovecharlo Porque creo que es una cosa Que está bastante chetadita Yo lo he estado probando Y la verdad es que es una maravilla Y nada más Si queréis algún tutorial específico Me lo dejáis en los comentarios ¿Vale? Cualquier cosita también Cualquier duda Cualquier pregunta en los comentarios Nos vemos en el siguiente vídeo Chavales Dejar ahí un like ¿Vale? Por los tutoriales Que estéis viendo Un saludito Chao 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 No te compara Y si no lo intentes adversario Soy mejor que tú Aunque pienses lo contrario Y me la suda lo que digan Yo sé lo que hablo Eres patético Aunque estés manejando el cotarro Te crees bueno Yo soy excelente Tú vas a favor Yo voy contra corriente Te crees superior Yo soy insuperable Te crees un campeón Soy el que vino a derrotarte